No sé, no lo sé, no sé por qué no leí, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les estoy haciendo un cuestionario por las Instagram Stories y les pregunté cuál era el video de compras que querían ver primero de marca de catálogo. Les puse una serie de cinco marcas diferentes y la que ganó fue Abon, así que ese video lo voy a estar haciendo primero. En un principio pensé que todas las cosas me iban a caber en un mismo video, pero ya me di cuenta de que no. Entonces voy a optar por mostrárselo en dos videos diferentes. Y pues sí, voy a comenzar, así que espero que les guste. Es que estas compras las hice cuando las cosas empezaron a salir en catálogo. Y pues como pasé algunas semanas sin hacer video y todo, pues puede ser que ya no sean como tan nuevas. Saben ustedes que Abon es una marca que a mí me gusta mucho, que yo suelo utilizar ya desde hace varios años. Así que si ustedes de repente tienen como ganas de que yo les muestre en un video probando los productos que les voy a enseñar, pues déjenmelo en los comentarios y ya yo estaré programando ese video posteriormente. Pues quiero comenzar primero con unos esmaltes que compré de una nueva línea que se llama Illusion, algo así, esmalte para uñas. Y tienen 10 mililitros cada uno. Son seis colores diferentes, de los cuales yo agarré cuatro, pero dos los agarré repetidos, porque como que me agarra la ansia de pensar que luego ya no vayan a estar. Entonces el que agarré repetido es el Copper y el Fancy. Y me dura bastante bien. Yo siento que este tipo de esmaltes ayudan mucho a que la uña vaya creciendo, porque no se caen fácilmente y entonces permite que la uña no se rompa con facilidad. Me gustaron mucho, me costó cada uno 40 pesos y la verdad es que yo sí los recomendaría. La diferencia nada más tengo de tres. Y primero les voy a enseñar este que se llama Fancy Bones, que es el que les digo que ya he utilizado. Casi la mayoría tienen que ver con el Rosita, pero también había uno, por ejemplo, dorado, pero yo no lo quise comprar. Pues porque no me llamó mucho la atención. Es este tono, todos tienen glitter, son como transparentes como con glitter. Tienen partículas de glitter y como de diamantina, no sé, por así decirlo. El otro tono que compré fue este que se llama Rose Gold Sofisticado. Es este de aquí. Me gusta, pero no se ve, siento yo, bueno sí se ve Rose Gold, pero tiene más como, como el glitter que tiene es como plateado. O sea, no se ve tanto como Rose Gold. Y el último que compré fue este que se llama Copper Elegance. Y este pues sí es un tono como cobre. Tiene destellos dorados y rosas. Entonces los tres me gustaron mucho. Pero de los tres yo siento que me gustó más el que es Fancy Bones. Es el que yo les recomendaría más. Y de hecho de este ya tengo tres. Y me dura sin problema, sin problema una semana. Ya cayéndose un poco lo transparente, como 15 días. Pero más o menos a los 15 días hago como el retoque. Y vuelve a durar sin problema una semana más. Lo que yo hago es que primero me pongo una capa de tratamiento para ir a para las uñas. Y ya luego me pongo dos capas más de este producto. Tengan cuidado cuando lo aplican. Yo les recomiendo que mejor lo hagan cuando hace calorcito, esté el sol. Porque secan más rápido y no se les quedan feas las uñas. Otra cosa que me llamó mucho la atención de los cosméticos que están como saliendo ahorita. Fue este que es una máscara para cejas. El producto se llama Brow Bold and Brave. Y es de la línea Marc Diamant. Me recordó mucho la máscara para cejas de la marca de Level. Que me ha estado gustando bastante también. Y esta no la he probado. Pero tiene un cepito súper delgadito. Y encima yo logro ver que tiene como algunos pelitos. Que se supone que es como para dar más volumen a la ceja. Entonces el producto como tal me llama mucho la atención. El empaque me gustó bastante. Y tiene 3.5 gramos. Este producto me costó 100 pesos. El precio llega a variar un poquito. Pero yo según lo compré en promoción, creo. Y la verdad es que me llama mucho la atención. Porque últimamente estoy utilizando mucho estas máscaras de cejas. Primero utilicé la de Maybelline. Luego utilicé la de Sison. No es cierto. La de Maybelline, la de L'Oreal. Luego la de Sison. Luego la de Level. Y ahorita voy a poner a prueba esta para ver qué tal me va. De la línea Marc. Dice Epic Lip Power Pen. Dice que es un lápiz labial en polvo. Y el concepto se me hace súper raro. Y la verdad todos los tonos como que me llamaban mucho la atención. Pero al final solo me decidí por uno. Porque dije si no me gusta, imagínense. Y compré el tono. Se llama Malva Mate Trust Fall. Y viene como un aplicador. ¿Saben? Como que esto viene como un aplicador como de esponja. Y de esta manera como que se aplica. Se supone que el producto está en polvo. Pero a la hora de aplicarlo como que se va. Pues sí, como que va a agarrar una textura de como si fuera un labial. Entonces, y vean. De hecho, por ejemplo. No veo que deje así como mucha pigmentación. Pero lo que sí noto es que no se quita. Vean. Aquí tiene la pigmentación. Y yo le hago así. Y de todas maneras sigue quedando como pigmentado. Entonces, la idea me parece buena. Es un concepto, como les digo, diferente. Y puede ser una buena idea en el caso de que a lo mejor no te deje tanta pigmentación. Pero lo importante es que deje un subtono en los labios. Que no nos hagan ver como los labios desnudos, ¿no? Como si no tuviéramos nada. Este producto, que está chiquitito. Y esta es una base de sombras para párpados. Este producto viene en dos tonos. Pero yo compré este que se llama Warm Beige. No recuerdo si era como un tono más clarito y otro más fuerte. O era este y unos tonos como de colores. No recuerdo. Pero yo compré esta porque yo considero que esta le viene mejor a mis párpados. Este producto contiene 5 gramos. La verdad yo estoy muy contenta de que la marca se quiera seguir como reinventando. Como innovando. Seguir sacando cosas nuevas, diferentes. Que puedan funcionar. Porque yo siento que eso como que les faltaba. No habían sacado un primer, por ejemplo, para sombras. Y tienen productos buenos. Entonces, desde mi perspectiva es una marca que es muy accesible. Y que tiene productos que valen bastante la pena. Y por eso lo quiero probar. Ahorita ya que lo estoy viendo, yo creo que va a quedar muy bien con mi tono de piel. Por otra parte, compré este producto que también es de la línea Marc. Esto es como que ya le agregaron un Magix a sus empaques. Pero este producto es un polo fijador de maquillaje. Tiene 9 gramos y el empaque me gustó bastante. Tengo que decir que había dos tonos de este polvo. Está este que es el blanco. Y hay uno como banana que es amarillo. Tenía la verdad mucha curiosidad de comprar el amarillo. Pero tuve miedo de que quedara demasiado amarillo que no lo utilizara. Así que por eso utilicé... Bueno, por eso quise comprar este. Este producto me va a servir bastante bien para sellar el corrector. Que es lo que aplico para iluminar en el rostro. Y voy a ver qué tal la textura. Bueno, más bien sí, pues como la textura del polvo se ve bastante finita. El producto tiene igual este como aplicador. Y le tengo que quitar como la estampita que tiene aquí para que empiece a salir el producto. Yo estoy muy interesada en hacer un video con todas estas cosas. Porque tanto en este video como en el siguiente de compras. Les voy a estar mostrando productos nuevos que está sacando. Y que me da curiosidad de probarlos con ustedes. Por último, viene este producto que es un fijador de maquillaje. Igual dice Mark Magics. Dice que se puede utilizar antes del maquillaje o después hasta el final. Entonces me llama mucho la atención. De hecho este yo creo que sí lo pudiera utilizar ahorita. De primera impresión siento que tiene un aroma muy similar al fijador en spray de la marca de Lour. Se me hace muy muy similar la bruma y también el aroma que huele como un poco a cerveza el de Lour. Y el de Lour saben ustedes que me gusta bastante. Me gustaría probarlo también al principio. No es específico en decirnos si es como mate o si alarga la duración del maquillaje o algo así. Se siente aquí la fórmula del fijador como si fuera un tipo de agua mineral. Más o menos así se ve. Y este producto me costó como 140 pesos en el catálogo. Otra cosa que estuve comprando, aunque esto no es nuevo, es decir que no es como un lanzamiento que hizo la marca. Es el primer de la línea Mark de Avon que es el que es como disimulador de poros. Este producto ya me terminé uno y el segundo ya lo estoy utilizando. No ayuda en la situación de grasita pero sí ayuda muy bien a disimular los poritos que estén así como muy notorios. Que en mi caso lo es. Entonces por eso es que me gusta. Ahorita no lo voy a utilizar porque primero me tengo que acabar el otro. Pero se los recomiendo si es que ustedes tienen el problema de los poros. No les voy a dar con la grasa. Para la grasa deberían de utilizar otro producto aparte. Pero para los poros me gusta mucho. Y este producto que sí les voy a mostrar ahorita es un nuevo tono que lanzó la línea Mark de Avon con respecto a los iluminadores en barra. Si ustedes saben hace un año yo fui al evento de Avon y ahí en la bolsita que nos dieron nos regalaron uno de estos. Pero no me gustó porque es blanco y el acabado es como de alguna manera como holográfico. Y a mí esos productos no me gustan. Sin embargo ahorita sacaron creo que otros dos tonos nuevos. Y me llamó mucho la atención este tono que se llama Island Fantasy. Que es este de aquí. Y tiene como un subtonito como si fuera más como tipo bronzer. ¿Ya vieron? Se ve así como broncecito pero tiene de todas maneras sus partículas. Y se me hace muy buena opción sobre todo para ahorita que vienen las épocas como de calor súper intenso. Para que te veas así como que tu onda bronceadita, como iluminada pero bronceada. Que no se vea tan falso. Así que este producto yo creo que sí me va a gustar. Porque aparte últimamente he andado así como con la onda de querer probar iluminadores líquidos, productos más en crema. Pues por eso fue que quise comprarlo. El costo de este producto fue de $130 pesos y les repito el tono es el Island Fantasy. Por si ustedes de pronto lo quieren comprar para probarlo. Pero la verdad es que yo creo que sí me va a gustar. Entonces pues sí, de abón eso es todo. Y nada más se me pasó una cosa de mostrarles que no es de abón. Perfume de bolsillo que es de la marca de Jafra y es el Adorais Pure Gold. Este lo compré. Huele rico. Huele bastante, bastante rico. No lo tengo yo en grande. Pero huele... Ay, huele muy rico. Huele como muy dulcecito. Es como floral, dulce. Muy, muy agradable huele. Y es muy como juvenil. Me voy a dar la tarea de buscar el empaque grande. Este tipo de botellitas se me hacen muy útiles. Porque a veces así voy como con el perfume del tamaño normal. Inclusive en el carro pues traigo mi perfume del tamaño normal y se hace así como bien grande, ¿no? Este producto me costó 140 pesos creo. Y pues sí chicas, eso es todo lo que les quería mostrar. Tengo más cosas pero eso lo voy a dejar para el próximo video. Si ustedes quieren comentarme de alguno de los productos que ya lo hayan probado o así, déjenmelo en los comentarios para que yo o las demás chicas que ven este video sepan más o menos qué esperarse de los productos que ya les mencioné. Y de la misma manera si quieren que les haga el video del maquillaje con estos productos también déjenmelo en los comentarios para que vaya programando porque tengo días específicos que solo puedo grabar maquillaje porque los demás días me arreglo muy temprano y ya no me es posible subirles o grabar ese tipo de videos. Les voy a dejar mis redes sociales por la pantalla y también en la caja de descripción del video por si quieren ir a seguirme si todavía no lo hacen porque continuamente estoy mostrándoles cositas por allá. Y bueno pues ya saben que las quiero mucho, les mando muchos muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!